Música Pues fíjense cómo estarán las cosas en Galicia, que había una noticia que dejo para reflexión de todos. Votantes del PSOE ante el acercamiento al Bénega. Prefiero al PP que estar sometido al nacionalismo. Ahí lo dejo. Carlos Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Hola Carlos, pues la verdad es que impacientes en el fondo, porque llegue el domingo, nos jugamos una grande. Hemos estado precisamente hablando de las elecciones en Galicia y quería pedirte si pudieras analizar para nosotros cinco claves que tú consideres sobre las elecciones gallegas. ¿Pepe o Bénega? ¿Qué cambia realmente, Carlos? Pues cambia básicamente todo. Yo no sé si con cinco nos da para enumerarlo todo. Vamos a ver, desde el punto de vista... Bueno, no te ciñas a cinco. Es un número como otro cualquiera. Pero no me des toda la noche que puedo continuar. Vamos a ver, desde el punto de vista ya de la propia España, lo que cambia es que básicamente si el PP no consigue la mayoría absoluta, un señor llamado Pedro Sánchez va a sentir habilitado y respaldado porque aunque él esté, lógicamente, entre la espada y la pared con las barbaridades anticonstitucionales que está haciendo consideraría que independientemente de la derrota que tenga el Partido Socialista su principal rival, es decir, Alberto Núñez Feijó, también estaría recibiendo una pérdida de confianza. No es Feijó el que se evalúa en esta ocasión, no es el que acude como candidato del PP pero evidentemente él lo utilizaría y utilizaría sus medios para intentar meterle presión. Con lo cual, importantísimo porque Pedro Sánchez se sentiría habilitado para incrementar la presión que es una presión pro-separatista, pro-ruptura de España, anticonstitucional, anti-Estado de Derecho y de respaldo pleno a partidos como Bildu. Por seguir con Bildu, segunda derivada, Venegá no deja de ser el Bildu gallego, es el Bildu gallego. De hecho, en este momento se ocupa una silla en el Parlamento Europeo de la mano de Bildu hasta el punto de que Ana Miranda, la eurodiputada del Venegá, se ha intercambiado el sillón físicamente con Fernando Barrena. En septiembre del 22 ocupó ella el sillón porque tenían pactado intercambiárselo y Fernando Barrena, una persona condenada porque admitió su vinculación con Batasuna ETA y había cumplido ya dos años de prisión preventiva, tuvo que pagar una cuantía, una multa pero adicional a la condena que tenía, se dio por cumplida. Pero está condenado por esa vinculación a Batasuna ETA. Por lo tanto, se supondría nada más y nada menos, en caso de que ganase el Venegá, que abrir un foco pro-Bildu, es decir, pro-Etarra desde Galicia. Tres, por seguir con esta beta. Si aceptamos eso, que evidentemente es así y es así, de hecho llevan en su programa Venegá, es la expulsión de la Guardia Civil, la ruptura de la Unidad de España, la generación de otro foco soberanista, la eliminación de la monarquía porque dicen que no lo asumen. Es decir, es Bildu en gallego significaría que llevamos otro foco golpista, en esta ocasión a Galicia. Por continuar con esta tesis, no solamente es que Venegá sea todo eso, sea separatista, sea el Bildu gallego, es que es un partido marxista. Es decir, todo lo que hemos visto de equilibrio económico, de equilibrio presupuestario, de gestión correcta de la economía para Galicia, que hay que recordar que tiene unos datos en estos momentos de gestión muy adecuada, muy correcta, económicamente, sin ser uno de los motores clásicos y tradicionales de España. ¿Por qué? Porque no está en el centro, porque no tiene un aeropuerto internacional, porque vive mucho más de un entorno rural, de la pesca, de la agricultura, de la ganadería y estos sectores están siendo bombardeados por la Agenda 2030, pese a lo cual ha conseguido mantener perfectamente bajo control los indicadores de deuda, de deuda sobre el PIB, etc. Todo eso se iría al garete, literalmente. Es decir, la atracción de empresas sería un auténtico desastre y la expulsión de empresas se vería multiplicada, yo no sé exactamente por cuánto, pero evidentemente la inseguridad jurídica de meter un partido, al frente del gobierno, que te quiere destrozar todo tu marco de Estado de Derecho y todo tu marco de seguridad jurídica, es el mejor mecanismo para espantar la economía, para espantar la riqueza y para espantar el empleo. Y simplemente, por darte otra connotación, otro de los puntos que aparecen muy destacados en el programa de Venegá es precisamente la eliminación de la protección que tiene hasta ahora, que desde mi punto de vista además es poca, de la protección que tiene la propiedad privada. Es decir, todo lo que consideramos como inversiones, atracción de inversiones en sector inmobiliario, turismo, etc., se vería golpeadísimo cuando es una de las salidas naturales de Galicia. Lo mires por donde lo mires, de verdad que es un auténtico desastre. O sea, yo espero que el domingo salga el único partido constitucionalista que puede salir. Tenemos dos ahí en competencia, que es Vox y PP, pero Vox no puede salir. Y el único que puede salir, y se está jugando la mayoría absoluta, con lo cual yo creo que lo más sensato es aglutinar el voto en torno al Partido Popular para asegurarlo, es el Partido Popular. Porque la otra opción es que salga Venegá, que es todo lo que acabo de narrar. Tremendo, redondo, Carlos. Carlos, sin Marlaska, cambiamos de asunto. Es el asunto que ha concentrado nuestra atención y nuestro corazón a lo largo de esta semana. Hablo del tremendo crimen de Barbato y voy a volver a repetir. Crimen que no fallecimiento, ni muerte, ni ninguna estupidez de la que se tira desde la prensa en este país. Y sin Marlaska, Carlos, se niega a investigar realmente el crimen de Barbate. Lo que es urgente es investigar a Marlaska. Vamos a ver, con Marlaska ha surgido un problema tremendo. Y es que hay mucha gente que pensaba y decía, bueno, cuando había destituido a Pérez de los Cobos ilegalmente, el Tribunal Constitucional le declaró tal cual esa ilegalidad en una sentencia, decíamos, bueno, pues dimitirá. No dimitió. Cuando se inventó aquel informe famoso acusando que se lo inventó, de arriba abajo no aparecía número de agente, y se inventó el informe en el que culpaba de autoagresiones y haber provocado las propias agresiones a ciudadanos en una manifestación del orgullo gay. Y decíamos todos, bueno, dimitirá porque se le ha cazado. No dimitió. Cuando se inventó la famosa historia y pidió que se ilegalizara un partido a Vox, y lo dijo abiertamente, hay partidos que no encajan en nuestro marco constitucional. Y se refería a Vox, después de inventarse aquella historia famosa, el bulo, de que a un chaval le habían marcado en el culo, perdón, porque fue así, en el culo la palabra, y vuelvo a pedir perdón, maricón, y que se le habían marcado y que eso demostraba que había discursos de odio, y resultaba que era una práctica consentida del propio chaval, haya cada cual, con lo que haga, para eso estamos en un país libre, después de aquello, y dijimos, ha cargado contra un partido el ministro del Interior inventándose una acusación, dando por bueno un bulo absoluto. Y dijimos, bueno, dimitirá. No dimitió. ¿Por qué no dimite? Porque es el enorme parapeto de un montón de fechorías de las que comete su presidente llamado Pedro Sánchez. El problema que tenemos con Marlaska es que su función no es ser ministro del Interior, su función no es garantizar la protección a toda la población española por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado. De hecho, lo deja tan claro como que incluso le quita los mecanismos de protección a las propias fuerzas y cuerpos de seguridad. Este asesinato de dos guardias civiles, que yo quiero recordar una cosa, en los últimos años lleva una acumulación en esa misma zona, no solamente en Barbate, en Línea Concepción, en Campo de Gibraltar, lleva una acumulación en la Guardia Civil de 200 agresiones. Allí en estos momentos no quiere ir prácticamente nadie porque saben que están desprotegidos. Yo, algunos de los agentes que están allá con los que he hablado, me han relatado que ya no es que no puedan prácticamente o tengan miedo incluso de defenderse con sus armas de fuego reglamentarias. Es que ni tan siquiera tienen material antidisturbios para repeler. Es decir, las míticas, intípicas pelotas de goma no las pueden utilizar porque no las llevan para repeler a los narcos. Es decir, no tienen nada para defenderse. Pero nunca se le va a juzgar en el gobierno a Marlaska ni se le va a investigar por lo que ha hecho o lo que no ha hecho. Y no se va a hacer porque es el máximo protector de un señor llamado Pedro Sánchez. Tú tienes razón en una cosa, en este momento se tendría que estar mirando e investigando cuál es la vinculación de Marlaska porque, al igual que su presidente y jefe, Pedro Sánchez, su móvil fue interceptado, hackeado, por, según dijo la propia Moncloa, porque es que esto no es información nuestra, fue Moncloa la que apuntó hacia Marruecos. Pues si Marruecos en el año 22 resulta que consiguió que tú le cedieras el control pleno del Sáhara Occidental, si Marruecos un año antes había grabado, tal y como reconoció la propia Moncloa, había entrado ilegalmente y espiado los móviles de Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska y Pedro Sánchez. Y justo en el año 22, es cuando tú decides en noviembre desmantelar, o en septiembre, no me acuerdo bien qué mes fue, pero vamos, finales de noviembre de 2022, desmantelar el Oconsur, la unidad con más de 150 gentes que estaba destrozando literalmente los intereses del narco, y justo el principal foco de negocio de ese narco es el hachís traído de Marruecos, lo lógico y lo normal sería evidentemente investigar cuáles son los vínculos de esta persona. Eso se haría en cualquier país serio. ¿Cuál es el problema? Que no hay nada profesional que avale y respalde la figura de Fernando Grande Marlaska. Y hay todo para pedir su dimisión los días pares y los días impares. El que no hará será Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez lo utiliza como un ministro trinchera, como un ministro parapeto. Claro, es su escudo, ¿no? Queda clarísimo que a lo mejor él sí querría poner pies en polvorosa porque la situación tiene que ser bastante complicada, pero su señorito no se lo permite. Yo fíjate que no lo llego a pensar. La historia de Fernando Grande Marlaska está trufada de pasajes en los que se ha visto demasiado que toda su orientación profesional o su motivación principal era el poder. Aquí hay que recordar, y no sé si la gente lo sabe, pero los que estamos metidos en este tipo de cuestiones y de información política desde hace mucho tiempo sabemos lo que él movió y lo que él presionó para en etapa de un presidente del Gobierno del Partido Popular, Mariano Rajoy, conseguir el cargo de la Fiscalía General para haber sido Fiscal General del Estado. O sea, le faltó persona del Partido Popular al que llamar para ofrecerse, para proponerse y para presionar para que lo eligieran desde la capa conservadora, tanto de jueces como de fiscales, que lo eligieran Fiscal General del Estado. Es decir, él ha estado persiguiendo el poder. Y yo estoy convencido de que es una persona que esto, independientemente de que son tragos que sobreentiendo, que no le deben resultar especialmente agradables, pero repito, si tuviera dignidad política tendría en estos momentos que dimitir. Yo estoy convencido de que en el fondo esa función de escudo que hace a Pedro Sánchez no la hace con demasiado desagrado. Y él hace una función de escudo que quiero recordar, el mismo escudo que le niegan ellos a los agentes y guardias de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Justamente, Carlos, vamos a ir posteriormente con varias noticias en torno a este terrible suceso y la miserable respuesta del Gobierno y de sus socios. Pero antes de despedirnos, te quiero hacer una pregunta muy fácil, Carlos. Ni más ni menos. Me gustaría, por favor, que nos dieras las claves, en tu opinión, las claves para parar la amnistía. Pues mira, las claves para parar la amnistía, yo creo, sinceramente, yo no soy muy pesimista en esto, no por la labor del Gobierno que está haciendo todo lo posible por destrozar nuestro Estado de Derecho, y lo digo abiertamente, porque cuando tú atacas a los jueces, cuando tú desproteges a la Guardia Civil, cuando desproteges a la Policía Nacional, cuando sometes a un ridículo espantoso a toda España en sede parlamentaria, y hablo del Partido Socialista, negándote a respaldar que se investiguen las injerencias rusas, y dices, las genéricas sí, pero las de Carles Puigdemont voto en contra. Cuando haces ese tipo de cosas, cuando negocias y metes como apoyos de tu Gobierno a Bilbo de Tarras, a los de Bénega, metes a gente que está y tiene como único fin en sus partidos precisamente la destrucción del Estado de Derecho de la Constitución Española y de la Unidad de España, como es Esquerra o como es Junts. Cuando metes en tu Gobierno a comunistas, me da lo mismo que se llamen Pablo Iglesias que Yolanda Díaz. Yo estoy harto de ver vídeos de Yolanda Díaz saludando a dictadores comunistas, desde Fidel Castro y glosando las supuestas maravillas de un asesino comunista, como las de otro dictador llamado Hugo Chávez. De hecho, me sonrojo todavía cuando veo que determinadas personas como esta, como Yolanda Díaz, luego salen diciendo que son los defensores de los homosexuales y no sé qué. Sí, los defensores de los homosexuales. ¿Y cómo puedes jalear a un dictador que metía a los homosexuales en unos campamentos a los que llamaban campos de trabajo y les ponían un cartel gigante arriba donde ponía el trabajo osar a hombres? Y los que aguantaban los trabajos forzados directamente les descerrajaban un disparo en la cabeza. ¿Cómo puedes tener las santas narices de decir que tú eres defensora? De ninguna libertad, de ningún derecho, de ningún tipo de nada, ni de comportamiento ni de nada, cuando no haces más que defender dictadores. Cuando tú metes a esa gente en tu gobierno, como apoyos de tu gobierno, a partidos plagados de tarras desde el año 15, Bildu ha metido 89 tarras en sus listas, evidentemente tú vas al 100% contra la Constitución, contra la Unidad de España, contra el Estado de Derecho. Pero digo que no soy excesivamente pesimista no por la magnitud del ataque, que es brutal, sino porque yo sí veo que se están haciendo precisamente esas claves que tú me preguntabas para poder librarnos de la amnistía. Hay una clave muy importante que es la activación de la Comisión de Venecia. Ya está activada. La Comisión de Venecia es el órgano consultivo máximo de las instituciones de la Unión Europea. Ya tiene un dictamen previo, el de la Ley de Amnistía de Georgia. La Comisión de Venecia fue muy duro. Dijo que la ley de amnistía nunca jamás podía ir en contra del principio de igualdad. Aquí lo dinamita. Dijo que en ningún caso podría violentar el principio de independencia judicial. Aquí se está persiguiendo a los jueces. Se han creado comisiones parlamentarias para ir contra los jueces. Se está atacando al juez Aguirre del caso Bolov. Se está atacando a Manuel García Castellón, día sí y día no, sobre el caso Tsunami. Es decir, hay muchas cosas que yo creo que van a hacer que choquen con la Comisión de Venecia. Y que el informe suyo ante el Tribunal de Justicia de la UE sea bastante duro. Y a partir de ahí será el Tribunal de Justicia de la UE que ya han dicho los jueces españoles que lo van a activar, que lo van a recurrir, incluso saltando por encima del Tribunal Constitucional, que tienen todo el derecho del mundo a hacerlo. Y a mí me extrañaría mucho que el Tribunal de Justicia de la UE pasase por encima de tres delitos o tres áreas delictivas que evidentemente se convierten en estos momentos en nuestro mejor parapetor. La Ley de Amnistía incluye la violación de todos los mandatos en directivas, en la lucha contra la corrupción que incluye el delito de malversación, y han metido el delito de malversación en la Ley de Amnistía. Las directivas europeas exigen una armonización de los términos y exigen un endurecimiento en la lucha contra el terrorismo. Y esta Ley de Amnistía está negociando eximir a personas imputadas o incluso condenadas por terrorismo, porque Juntsa ha pedido incluso las condenadas por terrorismo. Han pretendido colar un terrorismo light, simplemente para que la gente se haga una idea. Dentro de esa categoría de terrorismo light, pretenden meter, por ejemplo, el secuestro. Porque evidentemente esta Ley de Amnistía quieren convertirla en el trampolín para una posterior modificación y que también se convierta en el mecanismo de amnistía del agente de Bildu, del pasado de Bildu, es decir, de los etarras. Y por último, han pretendido meter, y de hecho siguen negociándolo con Junts, y según, si se dimos las palabras, de Félix Bolaños, dijo que la amnistía iba a afectar a todos los que hubiesen estado involucrados en el proceso separatista, como él le llama, y eso implica meter también lo que aparece en el caso Bolón. Es decir, las injerencias rusas, lo cual implica un último paquete delictivo que lo comanda un delito en concreto, que es el delito de alta traición. Es decir, las injerencias con estados extranjeros en contra de los intereses de tu propio país. Esos tres delitos, esos tres cuerpos de delitos, esos tres áreas delictivas que yo he citado, las tres aparecen delimitadas por directivas europeas. ¿Eso qué significa? Que cuando tú metes en la amnistía el perdón de todo ello, no solamente estás violentando el derecho nacional, sino que estás violentando el derecho comunitario. Nuestros jueces, aparte de españoles, son jueces comunitarios, son jueces de la UE. Pueden invocar el Tribunal de Justicia de la UE, y yo sinceramente, si el Tribunal de Justicia de la UE decide pasar por alto, semejarte a ver ración, lo que habrá hecho la Unión Europea es terminar de suicidarse. Y yo no creo que en estos momentos hayamos llegado a esa fase. Yo sí creo que el Tribunal de Justicia de la UE puede tumbar esta ley de amnistía. Pues nos sumamos al optimismo de Carlos Cuesta, a quien he exprimido estupendamente. Carlos, muchísimas gracias, Carlos, que tengas un magnífico fin de semana. Un placer. Gracias. Un saludo. Bueno, la verdad es que interesante análisis, y bueno, pues yo me quedo con esa parte optimista. Sí, pero evidentemente, sobre todo porque tenemos que pensar que el Estado español sigue siendo muy fuerte, pero es tremendo la conversación que hemos tenido con Carlos, la serie de propuestas y de iniciativas de este gobierno, que cada cual, cada una de ellas es cada vez más escandalosa. Es decir, estamos cruzando desde hace meses, desde la anterior legislatura, líneas rojas que eran absolutamente impensables. Y vinculando, digamos, un poco mi argumentario con la noticia anterior, yo creo que la presencia de Manuel Díaz de Rába o la lista de Bildu es una muestra terrible de la salud mental de este país. Es decir, la salud mental de este país ha salido muy trastocada después de la pandemia y estamos enloquecidos. Un individuo que ha mantenido, que estuvo durante, dice él, 10 años con escolta porque estaba amenazado por ETA, que vaya ahora en las listas de los, no de los herederos, sino de los socios de ETA que han expulsado a más de 150.000 vascos de su territorio, de la comunidad autónoma, es absolutamente alucinante. Tenemos una situación realmente dolorosísima, la que tenemos que enfrentarnos día a día. Y cada día tenemos un anhelo, un anhelo de conquistar y de mantener, no de conquistar, de mantener nuestras libertades. Y entre ellas empezaremos con el anhelo de que el domingo el pueblo gallego, los gallegos, nuestros conciudadanos gallegos, que son españoles, lógicamente, voten adecuadamente. Pues es que el relato que tan certeramente ha hecho Carlos es el relato de alguien que está dando un golpe de Estado desde las instituciones. Están desmantelando la separación de poderes, están desmantelando el Estado de Derecho, están desmantelando la igualdad ante la ley. Estamos ante un golpe de Estado. Y estamos ante un golpe de Estado, y vuelvo a insistir, que está apoyado por ETA e H. Bildu. Arnaldo Otegi, condenado y estuvo en la cárcel por secuestrar. Y está pendiente de otros cinco o seis secuestros y un asesinato. Fernando Barrena, que va a ser el candidato al Europarlamento por parte del bloque nacionalista gallego. O sea, la conexión entre todos los grupos secesionistas en España. Y que evidentemente, hay que recordar que de Galicia salió el grupo terrorista Grapo. O sea, que tiene una tradición comunista y terrorista importante. Bueno, pues estamos en una secuencia de hechos que es un golpe de Estado desde las instituciones hechos por criminales. Y todo esto ha aderezado, y vuelvo a insistir, en que en el Estrecho de Gibraltar, donde hay un tráfico de drogas brutal, además de inmigrantes ilegales, que probablemente esté relacionado, el gobierno ha desmantelado una unidad efectiva de lucha contra el crimen y no ha puesto algo que sea, como mínimo, igual de eficaz. Vamos a ver esa noticia además porque vamos a dar más datos a nuestros telespectadores porque se van a sorprender todavía más. Nos vamos hasta Barbate para recordar este crimen y para recordarles a todos ustedes, informarles, descubrirles, depende del caso de qué forma se quita de encima el gobierno y sus socios toda responsabilidad o todo acto de compasión o todo acto de respeto con dos seres humanos. Mire, la izquierda en Aragón se niega a homenajear en las Cortes a los guardias civiles asesinados en Barbate. La razón se debe a que en la declaración propuesta por el PSOE y el resto de los grupos se evitaba hacer mención explícita al Ministerio de Interior de Fernando Grande Marlaska de tal manera que expresaba la necesidad de que haya medios materiales humanos y también jurídicos pero con un lacónico exista sin indicar quién tiene que proveerlos. Esto es lo que dicen. En la misma línea y antes de servir esta información a nuestros invitados, el PSOE y sus socios niegan homenajes en Cataluña, en Aragón y en Navarra a los guardias civiles asesinados en Barbate. Simplemente que tengan esos datos como simple ejemplo a una semana del terrible suceso. Bueno, pero que lo haga la izquierda y que lo hagan los socios del gobierno se puede entender porque lo consideran a todas las fuerzas de orden de este país las consideran el fascismo, las representaciones del fascismo. Pero que el presidente del gobierno, vuelvo a repetir, que no debería ser mejor dicho el presidente del gobierno de los nacionalistas y de la izquierda y de la ultraizquierda. No vaya al funeral de los dos guardias civiles asesinados y se quede celebrando, con todos mis respetos al mundo del cine, los Goya me parece absolutamente indigno. O sea, indigno de un presidente e indigno de una nación. Y luego, por otra parte, es que en el mismo foco del gobierno actual, del gobierno que sustenta al señor Sánchez, hay personajes que creen que las situaciones que se viven, las que decía Juan de Dios, las situaciones que se viven en Barbate y en esa zona del sur de España, pues no requieren la atención. Que ellos estarían por la legalización de la hachís y de la marihuana y de las relaciones, y que sería muy bueno abrir el campo, o sea, abrir el camino de que llegase a España de una manera legal lo que se siembra en Marruecos. Vivimos, de verdad, una situación que era que hace unos años cualquiera de estas noticias podrían alterarnos durante semanas y podrían haber ocasionado la dimisión de cualquiera de los ministros que tiene este gobierno. Mantener algo que funciona solo responde a que no interesa que funcione. Y lo que decías antes de las líneas rojas, eso de las líneas rojas es algo infundado que lo basamos en la moralidad. Recordamos que antes pasar una línea roja suponía la dimisión de algún ministro o demás, pero cada vez esas líneas rojas son más tenues, ya son amarillas, ya se puede pasar, ya un damnificado de ETA puede ser representante político. Antes de decir de la separación de poderes, vuelvo a decir, no se puede atacar lo que no existe. Y el tema este barbate de la posición del gobierno responde a que hemos hecho del patriotismo ideología, algo que tendría que estar fuera de la esfera política, se ha vuelto ideología. Y hay una parte de España, un polo de España, que piensa que ser patriotas de derechas y hay otro que piensa que si no eres patriota eres de izquierdas. Enfrente tenemos unas elecciones las gallegas y ahora evidentemente esa polarización es necesaria, por lo tanto se hace como un ataque para encender más a la población para que vaya a votar en masa. Muy rápido, Juan de Dios, que nos vamos a barbate con Barlaska. Podrías insistir en la actitud de esos guardias civiles que en ese pequeño bote sabían perfectamente a lo que se estaban enfrentando, pero por querer erradicar el crimen arriesgan su vida sabiendo perfectamente que son unos medios ridículos, pero el corazón de león que tenían y el compromiso con todos los españoles. Y sin embargo la miseria moral de un gobierno, de unas personas, de un presidente del gobierno, de un ministro del interior, que me da igual sus condolencias, lo que quiero son acciones y las únicas acciones que han hecho han sido fomentar el tráfico de drogas y fomentar que la Guardia Civil está desprotegida y por tanto fomentar que el criminal pueda estar por encima del hombre honrado allí donde estamos. Y a Lilo, discúlpame, a Lilo, ya que han desmantelado las herramientas de la Guardia Civil, podrían hacer lo mismo con las escoltas de todos los políticos. Barlaska disolvió la unidad de élite pese haber requisado más de 300 millones de bienes a los narcos en cuatro años. Esto no se entiende, no se entiende. ¿Cómo estás, Lucio Muñoz? Buenas noches. Encantado, como siempre. Hola, Lucio. Bienvenido. Esto no tiene ningún sentido. O sea, era un éxito y veis, se lo carga. Sí, bueno, voy a aportar unos datos. Por favor. Con tu permiso. Vamos a contextualizar, por favor. Sí, y después, si te parece bien, voy a comentar el asunto clave de todo este Mare Magnum que se ha organizado alrededor del asesinato de los guardias civiles. En principio, era todo un éxito la unidad de élite de la Guardia Civil, OCON, que era un grupo especial, para luchar contra el narcotráfico. En principio, pues, los datos que iba a aportar, María José, son los siguientes. Como tú bien has dicho, 300 millones de euros incautados en bienes, solamente en bienes a los narcos, casas, coches, etcétera. Casi 70 millones de euros incautados en efectivo. Dinero que los narcos, supuestamente, utilizarían para reinvertir en su negocio del tráfico de drogas. 1.400 toneladas de droga incautada. Y 17.000 detenciones relacionadas con el narcotráfico. Estos datos pertenecen a la Guardia Civil y se extraen de los cuatro años operativos que tuvo la unidad de élite. En solo cuatro años, estos son los datos. Es decir, éxito total del bagaje de OCON. Y, sobre todo, lo más importante es que el plan especial de seguridad del campo de Gibraltar, por ejemplo, para este 2024, era de 36,9 millones de euros. Es decir, esta unidad operativa de la Guardia Civil salía gratis. Le salía gratis a la Administración. Incautaba más dinero al narcotráfico del presupuesto que le costaba a la Administración el mantenimiento de toda esta operativa. Por tanto, eran como recaudadores de Hacienda, si se me permite el paralelismo. Por tanto, le salía gratis a la Administración el mantenimiento de OCON. Las consecuencias del desmantelamiento de esta unidad operativa, pues ya las estamos viendo. Un incremento de la violencia por parte de los narcotraficantes, aumento de las operaciones de narcotráfico y, sobre todo, y lamentable, pues el asesinato de los Guardias Civiles. Y, si me permites, María José, muy brevemente voy a tratar de explicar por qué se desmanteló OCON, María José. Claro, claro. Pues, desde mi humilde punto de vista, responde todo a un término, que es Pegasus. Recordemos, bueno, Sánchez, en mi humilde opinión, siempre, presuntamente, pues sería una marioneta de Mohamed VI en su política exterior respecto a Marruecos. Recordamos que en España, dentro de España, es una marioneta de Puigdemont. El desmantelamiento de OCON lo podemos analizar si comprobamos tres fechas. Marzo de 2022, Marlaska prometió una lucha terrible contra el narcotráfico en una muy famosa entrevista o una muy famosa rueda de prensa. En mayo de 2022, se sale a la noticia del espionaje del móvil por parte del Servicio Secreto Marroquí a través del sistema tecnológico Pegasus del móvil de Marlaska. Y en septiembre de 2022, se desmantela OCON. Estas son las fechas que hay que tener en cuenta, presuntamente, para llegar a la conclusión que OCON se desmanteló porque Marruecos ejerció una presión brutal para que se desmantelara. ¿Y por qué? Pues simplemente porque Marruecos es una autocracia o una teocracia y yo la denominaría narcoautocracia porque el narcotráfico es detrás del narcotráfico del Estrecho, bueno, y de todo el Mediterráneo, está el estado de Marruecos. Está Mohamed VI. Recordemos que Marruecos es el primer productor de hachís, aunque también se trafica con cocaína y con… Está claro, Lucio. Te agradezco muchísimo el análisis de esta noticia tan en profundidad como la ha realizado y además también recordamos que hace apenas unos minutos coincidencia absoluta también con Carlos. Cuesta blanco y en botella va a ser leche. Perfecto. Muchas gracias, Lucio. Pues muchísimas gracias a ti, María José. Como siempre os digo, feliz fin de semana a todos. También, también para ti, también para ti. La Asociación Unificada de Guardias Civiles está estudiando tomar medidas judiciales contra barlas que dicen mandaron sardinas a espantar tiburones. Bueno, es que no eran sardinas. Eran auténticos corazones de león que sabían perfectamente contra lo que se estaban enfrentando. Veían que no podía haber impunidad ante el crimen y se lanzaron con todo aquello que tenían y con las reglas que desgraciadamente les han puesto el propio ministerio porque también sorprende que no hicieran algún disparo de advertencia o no de advertencia porque esto ya de que el criminal tenga todos los derechos y la policía y la Guardia Civil no pueda defenderse, no pueda detener al criminal es que esto es que pues en fin, es que ya esto clama al cielo. Esto es de las cosas que nos preguntábamos además en este programa recientemente esta semana pensábamos alguien planteó bueno imaginaros en Estados Unidos echando el alto a una lancha de narcotraficantes. ¡Alto! ¡No! ¡Pum! 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 ¡O no! Yo he estado trabajando en Estados Unidos unos cuantos años y vamos no una lancha es que en el momento en que te para el coche y la policía lo que tienes que poner son las manos en el volante y el policía se acerca con la mano en el revólver y va mirando y como se te ocurra hacer algún gesto vete tu ojo porque el que tiene a ti te han dicho que te pares y ya sabes cuáles son las reglas si no las cumples tú verás porque el policía lo que no va es arriesgar la vida entonces pero yo también de verdad creo que se pone de manifiesto y cuando decías que no hay separación y perdonad que lo ligue a esto que no hay independencia judicial está siendo muy atacada en algunos casos evidentemente hay jueces que se están plegando pero fijaros la importancia de actuar de forma correcta de una sola persona el juez Manuel García Castellón una sola persona que ha decidido actuar de forma correcta está parando a todo el aparato del poder una sola persona quiero decir con esto que la actuación correcta que creo que es lo que hay que tener que es lo que tuvieron estos dos huelgas civiles desgraciadamente con consecuencias mortales y desde aquí de verdad es que no hay palabras pero para las viudas y para los hijos se han quedado sin padre y sin marido permíteme pero de buena fe yo creo que evidencia más el problema una sola persona yo creo que si la independencia judicial fuera clara no estaría solo un juez sino que estaría todo el cuerpo judicial a favor de la ley a favor de nuestro juez lo que quiero decir es que hay todavía pequeños reductos es decir todavía evidencias que no hay independencia judicial que no la ha habido nunca en España lo que quiero evidenciar es que está habiendo un golpe de estado desde las instituciones entonces la separación no necesita haber un golpe de estado en un sitio que el mismo estado acapara todo y se quiere envolver un estado providencia eso es un golpe de estado el golpe de estado es cambiar el estado es un golpe de estado cambiar el estado y cambiar las leyes a lo mejor tácito pero no no perdona Farga pero es un golpe de estado porque sencillamente es decir usted trafica con drogas usted tiene derecho a estar en el puerto de Barbate seis lanchas y no le pasa nada usted ha secuestrado a una persona o a seis personas el señor Otegi no hay problema usted puede estar en política y yo lo voy a pagar usted dice que Otegi es un criminal usted dice eso responde usted va a tener problemas eso responde precisamente a la falta de independencia judicial en la que el ejecutivo acapara todo el poder y puede estar en connivencia con otras sinarquías dedicadas a la mafia eso es un golpe de estado desde las instituciones tiene ese golpe de estado dentro de las instituciones hay personas que aguantan y la importancia y la importancia es que hay que hacer lo correcto y una sola persona puede desarticular todo esto dos personas o más que gracias a Dios hubo más pero en el parque de Monteleón el 2 de mayo en Madrid el capitán David el capitán Velarde el teniente Ruiz de infantería esas personas ese sacrificio levantó en armas a España dijo libertad yo no me someto yo vivo de pie y no vivo de rodillas un juez independiente como es Manuel García Castellón está parando toda una maquinaria aplastante está parando ahora que hablamos de jueces los jueces están denunciando que hacen frente al narcotráfico con una estructura judicial del siglo XIX vamos a vincular esta noticia con otra que nos llega desde el otro lado del océano los Estados Unidos ven a España débil muy débil en la lucha contra el lavado el blanqueo de dinero de la droga dos noticias de altura bueno si es que al final vemos que siempre es lo mismo es decir el criminal tiene muchas más garantías y tiene mucha más facilidad para cometer su crimen bueno de hecho es que tenemos criminales que están ahora mismo en el Congreso de los Diputados que Merced Purua es que señalaba desde Leggin o sea mi padre la naceron dos veces ETA una de ellas fue a través de Leggin cuando esta era redactora de jefa es decir es que los tenemos ahí en el Congreso entonces no me extraña que Guardia Civil que jueces que todo aquel que quiera construir una sociedad justa libre de igualdad de oportunidades hoy en día en un gobierno que está gobernando desde ETA y H. Bildu desde unos golpistas como es Esquerra y como es Junts pues claro evidentemente al criminal le molesta la justicia y le molestan los policías y la Guardia Civil y por tanto pues son los que están sufriendo un acoso y sin embargo los que vemos que campan a sus anchas son los criminales algunos de ellos en el Congreso de los Diputados Estados Unidos un país que que ha manejado toda la cocaína del mundo mediante la CIA nos dice que estamos débiles en la lucha contra la droga eso es lo que ha dicho apartame que me tinga dijo la sartén Alcazo realmente no hace falta o sea que siempre tenemos una debilidad yo creo que es una debilidad social la ciudadanía española de pedir ayuda al exterior o de o de que las opiniones sobre este país que vienen del exterior tienen más fundamento que las propias nuestras no hace falta que Estados Unidos diga eso nosotros lo vivimos a diario nosotros vivimos a diario las actuaciones de un gobierno que se ha convertido en un gobierno que perdón que ha llevado a este gobierno una política que la diseñó Pablo Iglesias hace años Pablo Iglesias creía que la idea fundamental era que la izquierda en las comunidades autónomas la representan los nacionalistas del BNGA de Esquerra Republicana y de Bildu y en el gobierno central lo que representaba al gobierno sería el Podemos y los socialistas el señor Sánchez ha asumido esa política es decir él y lo estamos viendo en Galicia claramente entonces no hace falta esperar a que vengan los americanos que nos digan que si nosotros tenemos mucha delicadeza con las drogas porque tenemos justo debajo de nosotros a 17 kilómetros de distancia tenemos la fábrica productora más importante de Hashish del norte de África no hace falta es decir tenemos que ser conscientes y el problema que tenemos es que nosotros tenemos un gobierno que es muy débil y un gobierno en el que se enrocan determinados ministros la mayoría de ellos pero sobre todo determinados ministros que han tenido un papel que los hubiera llevado en otra situación a la dimisión inmediata es decir hace una semana ha dimitido la primera ministra húngara por un caso de una de que ha amnistriado bueno amnistriado ha indultado a un pederasta aquí este señor hablando del señor Marlaska con todas las meteduras de pata con todas las incorrecciones con todos los errores que ha tenido a lo largo de la trayectoria de la legislación y la actual tenía que haber dimitido hace muchísimo tiempo no hace falta que vengan los americanos a decirnos cualquier cosa ni los europeos siquiera está más cerca este gobierno no solamente está facilitando que los criminales campen a sus anchas es que también está educando a la juventud en el caso concreto del hachís está educando diciendo que no pasa nada porque te fumas el porrito que no pasa nada claro que pasa pasa médicamente pasa que te cuenten los médicos lo que pasa a la gente que está enganchada al porro que te lo cuenten y que te cuenten también que claro por ese tráfico muere gente y matan a gente es que la labor destructiva de la sociedad que está haciendo este gobierno es brutal porque no es solamente un tema que lo es de ataque a la justicia de ataque a los cuerpos y fuerzas de seguridad que pueden evitar que haya ese tráfico de drogas no no es que hay también una educación hay una educación en los colegios en los institutos y digo en los institutos porque quieren evidentemente evitar que haya libertad de elección por parte de los padres a mí que me den el cheque escolar y yo ya llevaré al hijo con ese cheque escolar con lo que yo pago de impuestos creen cuánto me corresponde yo lo llevaré donde considere no ese afán de no usted lleve a su hijo aquí porque lo público no lo público significa que usted controla a mi hijo le controla en la formación déme libertad porque los impuestos los pago yo el dinero público no es de nadie claro que es de alguien es mío es de usted es de usted es de usted es del fontanero que se levanta a las 6 de la mañana para trabajar es del panadero es del conductor es del transportista del agricultor claro que el dinero público es de alguien y que tengan libertad para usar ese dinero pero hay una educación en la que precisamente pues bueno a fumar porros a ocupar todo eso que lleva a que embarbate desgraciadamente hay mucha gente que vive del tráfico de drogas y jaleaban a los asesinos frente a la policía es verdad porque hay una educación hay una educación que lleva a eso nosotros que somos de otra generación no hemos oído veces y veces a nuestros padres decir pobre pero honrado pobre pero honrado y ahora que es si eres pobre por ser honrado eres tonto esa es la educación que nos ha metido el socialismo toda esta basurilla cósmica del nacionalismo es esta cultura eres pobre y honrado es que eres tonto dedícate al crimen que ya ves como llegamos criminales incluso al congreso de los diputados hay un debate ahí de lo que el dinero de los impuestos no es de todos yo creo que una vez que entregamos el impuesto se lo damos a alguien y nuestro seguro que no es es del estado y el estado hace lo que quiere con ello entre otras cosas los políticos y este gobierno bueno este gobierno este sistema funciona gracias a la corrupción la corrupción es factor de gobierno si no no funcionaría por lo tanto no vamos a ser jamás los controladores del dinero pero que pagamos en los impuestos decía Luis que Pablo Iglesias ha inventado si inventa Pablo Iglesias algo me bajo del autobús eso ya empezó en la transición Pablo Iglesias perdió la vergüenza y lo dijo claramente y vamos precisamente a eso exactamente tu análisis es correctísimo pero empieza en la transición no en Pablo Iglesias pues vamos a hacer nuestro último alto en el camino para abordar ya el último tramo del programa nos vamos con los agricultores nos vamos con la casa real brutal ni se muevan la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española disfrutas de su cultura su historia su arquitectura su idioma su gente sus aromas para los que conocemos nuestro pasado para los que conocemos la verdad y la belleza Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto visita la web alexandradev.com Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!